Buenos Días Hola, estamos de regreso en su revista Buenos Días Nicaragua y es que este es el segmento de salud al día Y hoy sabemos la importancia que tiene hacer ejercicio para nuestro cuerpo y nuestra vida a diaria Es importante también una buena alimentación Pero hoy me acompaña el fisioterapeuta Alejandro Díaz Quien nos va a hablar un poco sobre las lesiones de hombro en el gimnasio Buenos días, doctor Mucho gusto, verdad Siempre es para mí un placer estar con ustedes, verdad Hay personas que nos ven en casa, en su canal de YouTube Y como es mi costumbre, verdad, siempre agradeciendo un día más de vida que el Señor nos regala Claro que sí Hoy nos va a hablar sobre las lesiones en el hombro en el gimnasio Sabemos que muchas personas levantamos peso y no sabemos qué cantidad de peso tenemos que levantar Cómo se tiene que comenzar O qué nos puede perjudicar, verdad En este caso en nuestro hombro Que es una de las principales partes del cuerpo La que usamos más Pero cuéntanos un poco sobre las lesiones en el hombro que generalmente ocurre en los gimnasios Claro que sí, con mucho gusto Bueno, hay que hablar de cosas básicas para poder entrar en esos detallitos El hombro es una de las articulaciones, mejor dicho, la articulación más móvil del cuerpo Es decir, tiene 180 grados, si se fijan, hay bastante movilidad Cosa que no tenemos en la rodilla Cosa que no tenemos en la cadera Entonces, esa movilidad nos permite a nosotros incurrir en malas prácticas, verdad Porque siento que me puedo ubicar de cierta manera Me duele un poco el hombro Pero el hombro es bastante flexible Entonces, él me tolera hacer algunos movimientos Que por descuido, por desconocimiento Tienden a provocarnos lesiones Bueno, dentro de las más comunes, nosotros podemos tener lesiones de los tendones Los frontales y los laterales En este caso, el frontal, el bíceps brachial Vamos a mostrarlo acá Sería básicamente, si fuera en mi hombro, yo me toco acá Y si en el modelo anatómico que tenemos acá Es en esta zona, en la cara frontal del brazo O propiamente del hombro Y también tenemos este tendón lateral Que es el que nos permite abrir el brazo así lateralmente Y el tendón frontal es el que nos permite llevar la mano y todo el brazo hacia adelante Entonces, esos son los dos tendones que más se lesionan Y también hay una tercera lesión que es bastante fuerte Digámoslo así, cuando se provoca en el gimnasio Es porque estamos usando demasiado peso Y estamos ubicando en una manera, una posición Demasiado incómoda que sería la luxación Cuando ya este huesito de acá se sale de su lugar A esto le llamamos luxación Y también popularmente se conoce como una zafadura ¿Verdad? Del hueso Perfecto Doctor, coméntenos un poco sobre cómo saber si tengo Cómo saber si me lesioné Si ando, ok, comienzo el gimnasio Levanto pesas Las pesas, digamos, más pequeñas Por decirlo así Y de pronto amanezco al día siguiente ligada Pero siento que mi hombro me duele muchísimo Entonces, ¿qué? Cómo saber si tengo ya alguna fractura Cómo saber si me lo lesioné como tal Correcto Difícilmente vamos a sufrir una fractura en el gimnasio A menos que sufra un trauma Una pesa nos caiga en el hombro, en el brazo Difícilmente vamos a sufrir una fractura Esto solo podría ser, digamos, posible Si es una persona con una osteopenia Es decir, un debilitamiento de los huesos Y que hizo un mal movimiento, ¿verdad? Evidentemente Pero las fracturas se dan con movimientos rápidos Y en este caso en el gimnasio, ¿verdad? Estamos hablando del gimnasio O con un trauma directo, ¿verdad? Entonces, fractura en principio No es lo que más vamos a esperar en un gimnasio Pero sí la inflamación de los tendones Entonces, al día siguiente yo me puedo sentir mal de mi hombro Hay que ver si la movilidad, como bien mencionaba Está restringida Es decir, en vez de poder hacer esto Solo puedo subir hasta acá O puedo subir hasta acá Entonces, si yo tengo una movilidad reducida Es probable que yo tenga una lesión en los tendones ¿Verdad? Y la articulación en conjunto Pero también es importante saber Diferenciar entre fatiga muscular Y una lesión del tendón Las dos cosas pueden parecer o sentirse igual Los primeros días Es decir, los primeros tres, cinco o hasta siete días Los dos pueden sentirse igual Si esto pasa después de una semana Llega a los veintiún días Es probable que sí sea una tendinitis Es decir, una lesión Y si pasa después de los tres meses Con el mismo dolor Y ya no puede hacer los ejercicios Cosa que es bastante frecuente Ya estamos hablando de una tendinitis crónica ¿Verdad? ¿Cómo saber? ¿Cómo? ¿Cuánto tarda en sanar? ¿Verdad? Lo que es una lesión en el hombro como tal? Bueno, si la persona es consciente Le da cuidado a su hombro ¿Verdad? Si toma un reposo entre siete días y veintiún días Si hay un dolor de leve a moderado O de moderado a severo Si es severo realmente necesitaría pasar consulta inmediatamente Para saber si hay una lesión grave Pero si el dolor está entre leve y moderado Puede iniciar algunos cuidados Como descansar el brazo Dejar de hacer el ejercicio que le causó el dolor O no hacer del todo el ejercicio que le causa el dolor en el gimnasio Quizá otros no le causan el dolor Pero hay un ejercicio específico que si activa el tendón Que se lesionó Entonces ese lo tenemos que pausar Si el dolor es leve incluso podemos entrenar un poco Con un peso bastante disminuido Y con pocas repeticiones ¿Verdad? Entonces esos serían los cuidados Y los tiempos que hay que considerar Para tomar una decisión de buscar ayuda Perfecto Yo veo que acá nos trajo ¿Verdad? Unas máquinas Unas pesas ¿No va a ser una demostración? Así es Así es Bueno acá tenemos una banca De ejercicios Como las que tenemos en los gimnasios Tenemos un par de pesas de 10 libras Y un par de pesas de 5 libras Vamos a hacer unas pequeñas demostraciones Lógicamente en el gimnasio hay personas que levantan 60 libras 65 libras Levantan la barra ¿Verdad? Más varios discos Entonces eso Vamos a hablar de cosas bastante sencillas Para evitar lesiones Sobre todo A nivel del hombro A nivel de los tendones que acabo de mencionar Y a nivel de algo que se llama El espacio subacromial Que es en un huesito Acá en el hombro Tal vez nos pueden mostrar Acá en cámara En esta zona de acá Es muy importante que nosotros consideremos que Esta área Voy a mostrarlo de espalda Digamos en el hombro Esta área de acá se llama espacio subacromial Ese espacio sufre cuando nosotros abrimos demasiado el brazo Demasiado lateral Y también pues cuando lo subimos demasiado Pero con peso Entonces ahí son los cuidados que nosotros debemos de tener Entonces vamos a iniciar acá con la demostración Entonces uno de los ejercicios que ejecutamos mal en el gimnasio Pueden ser los ejercicios para deltoides lateral Que sería la cara lateral del brazo Entonces muchas personas yo he visto que cargan bastante peso Cargan 20, 30 libras Bueno, esto lo estoy hablando ya un poquito exagerado ¿Verdad? Hay ejercicios que no necesitan mucho peso Entonces el ejercicio de fortalecimiento del deltoides No necesita tanto peso Con 5 libras, 10 libras Máximo 15 libras En dependencia de la fuerza de cada quien Podemos trabajar perfectamente Y lograr una fatiga muscular a nivel del hombro Entonces Nos ubicamos de lado para que las personas puedan ver en casa Y el brazo siempre debe estar por delante Y hacemos una apertura ¿Verdad? ¿Cuál es el error acá? Que yo puedo ponerme recto Y abro Así recto Entonces ¿Qué pasa? En la parte donde yo mostré ahí En el modelo anatómico Yo hago una compresión Hago una compresión de los tendones Los presiono Los hago rozar con el hueso Y entonces los inflamo En cambio Si yo me ubico En una posición Más anatómica En dirección a la escápula Entonces yo estoy evitando Ese pinzamiento Que le llamamos nosotros Que los tendones se pincen ¿Verdad? Entonces también Con una pesa de 10 libras Podemos hacer el mismo ejercicio Esto va en dependencia Del sexo De la fuerza También ¿Verdad? En el caso de una persona También que está iniciando Debe tener mucho más cuidado Debe comenzar con los pesos livianos Y poco a poco ir aumentando Tanto la cantidad de repeticiones Como la cantidad de peso Que puede manejar ¿Verdad? Entonces también Este Antes de De continuar Pues siempre agradeciendo A nuestros amigos Del gimnasio Factor Fit Que nos facilitaron esta banca Para darles la demostración Vamos ahora a mostrarles Lo que es el entrenamiento de pecho Que es uno de los ejercicios Donde más nos podemos lesionar Vamos a apartar esto de acá Allá en casa Para que vean ¿Verdad? Cómo es la manera De que tenemos que hacer ejercicio Para evitar Lo que son lesiones En el hombro como tal Ahorita El doctor nos va a mostrar Esto lo podemos hacer En casa De igual manera Si en caso Que no quieran acudir También a lo que es un gimnasio Correcto Acá No tenemos problemas Si nosotros Pegamos los codos Al cuerpo Pero mientras más Abrimos los codos Más comprimimos Esa zona lateral del hombro Que estaba explicando Y también hay que tener Cuidado de cuánto Nosotros podemos bajar el codo Si bajamos demasiado Estamos estirando mucho El músculo del bíceps En este caso Voy a tocar acá Este sería el tendón Que podemos lastimar ¿Verdad? Entonces No hay que bajar tanto Al inicio A menos que el hombro Sea bastante flexible ¿Verdad? Y una cosa Bastante importante No hay que abrir demasiado He visto personas Que abren demasiado Los brazos ¿Verdad? Entonces ahí No podemos nosotros Realmente abrir demasiado Porque Hacemos que los tendones Rocen con el hueso Comprimimos esa zona Que mostré ahí En la zona subacromial Y entonces provocamos Tendinitis Inflamación de la bursa Y otras cosas Que en este caso Ya necesitarían fisioterapia Entonces Siempre los codos Por debajo Del hombro Nunca acá Siempre Debajo Del hombro Bajamos lo que El hombro nos permita Y subimos ¿Verdad? Entonces Esa sería otra De las recomendaciones Tanto En banca plana Como en banca inclinada Es decir Un poquito más arriba O la banca declinada Que sería Esta parte superior Un poquito hacia abajo ¿Ok? Entonces Este Voy a mostrar también Unas rotaciones Voy a Utilizar la otra Pesa Bueno Con esta pesa Para que Podamos ver ahí en casa Una de las cosas También importantes Es la rotación Del hombro Los músculos rotadores Esto le llamamos Manguito rotador Muchas personas En casa Que nos están viendo Han sufrido En algún momento Algo que le dice El médico Usted tiene una tendinitis Del manguito rotador Que eso Básicamente es Una tendinitis Una inflamación De los tendones Pero de todos Los tendones del hombro O sea Son cuatro o cinco Tendones del hombro Que se consideran Como manguito rotador Y esos son los tendones Que se pueden lesionar Incluso en el gimnasio Si no los preparamos Para los ejercicios Más fuertes Entonces La rotación La haríamos De la siguiente manera Nos ubicamos Siempre de lado Y el codo Pegado al cuerpo Y llevamos Hacia adentro La pesa Y bajamos No hay que bajar demasiado Porque también lastimamos Hay que bajar A la horizontal ¿Verdad? A la línea horizontal Y luego subir Un poco Y bajar Eso mismo También lo hacemos En el otro brazo Que está arriba En este caso El parte del abdomen O del pecho Y viene hacia arriba Tampoco es necesario Abrir demasiado Con ese movimiento Y con pesos livianos Nosotros estaríamos En este caso Fortaleciendo El manguito rotador ¿Ok? Claro que sí Para mí también Muy bien Ahí miraban las recomendaciones Del doctor Ahora nos va a ver A decir también Dónde lo podemos localizar En caso que queramos Tener una consulta Con usted Claro que sí Bueno Clínica Sanarte Estamos ubicados En Monseñor Lescano De donde fue El Cine León Dos cuadras al lago Media cuadra abajo Nos pueden llamar Al 87 87 11 32 Y al 22 6 4 22 22 Recuerden que siempre Ante una lesión Lo primero Una valoración ¿Verdad? Estas recomendaciones No las estoy dando Para que nos autodiagnostiquemos En casa Ni tampoco Que nos tratemos ¿Verdad? Sino para que Prevengamos lesiones Si ya tenemos Una lesión Lo número uno Que tenemos que hacer Es buscar ayuda Y pasar una evaluación Fisioterapéutica Nuevamente agradezco A nuestros amigos También de Factor Fit Del gimnasio Factor Fit Ubicado en Alta Gracia De la Racachaca Dos y media Al sur Y media Hacia abajo Entonces también Agradeciéndole a ellos Por su apoyo Muchísimas gracias Doctor Por traernos Este tema Bastante importante Ya saben Las recomendaciones Que el doctor Dijo Para que evitemos Lo que es Daños en nuestro hombro Nosotros vamos A una pausa comercial Y regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni